Hola a todos, ¿cómo están? Quiero invitarlos a que conozcan las nuevas fragancias de Lomani que acabaron de llegar a la Riviera. Son fragancias nicho, exclusivas, elegantes, diferentes, fascinantes. Arrancamos con White Fusion, una fragancia inspirada en Silver Mountain Water de Cree, una familia cítrica, aromática, maravillosa. Le sigue también Black Strong, es una fragancia masculina inspirada en Adventus de Cree, es una familia olfativa, fujer, aromática, elegante, masculina, sagaz. Y tenemos también esta fragancia que se llama Spice Addict, para compartir, es una fragancia inspirada en Mancera Tabaco Red y es aromática oriental. Queremos que vengan a la Riviera, las disfruten y las conozcan, porque Lomicho está de moda en la Riviera.